¿Qué es Latinoamérica? Para nosotros Latinoamérica significa oportunidad, ya que tiene las características y la personalidad que buscamos en un mercado objetivo. Es un área con una diversificación tan grande en cuanto a culturas, lenguajes, regulaciones y compañías, que creemos que si esto lo combinamos con una sólida infraestructura, definitivamente Latinoamérica puede llegar a ser uno de los mercados más importantes para Picardax. Si consideramos la combinación de know-how, experiencia, flexibilidad y eficiencia que ofrecemos en otros mercados, definitivamente estamos convencidos de que podemos añadir valor a todas estas compañías en Latinoamérica. Picardax se compone de cuatro divisiones de negocio principales. Estas son Asset Management, Productos Estructurados, Titulación de Activos, Custodia y Corretaje. Si quiere más información, por favor no duden en contactarnos. Gracias por ver el video.